Para todo el Perú, producciones musicales, la voz de Zerva presenta Al conjunto nuevo amanecer de Volcánica Con la voz y el encanto de Irma Castillo Díaz ¡Eso! Después de esperar que un año he conquistado tu amor Cuando me dijiste te quiero, sentí un latido en mi corazón Después de esperar que un año he conquistado tu amor Cuando me dijiste te quiero, sentí un latido en mi corazón Con suspiro de amor te abracé y te besé Con mucho amor y cariño después de esperarte un año Con suspiro de amor te abracé y te besé Con mucho amor y cariño después de esperarte un año Somos el orgullo de la tierra del mercurio Y recorremos todo el Perú ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Dario Valdeón Boba! ¡Siempre con la tierra linda de Ayacucho! ¡Eso, eso! Ahora que estoy junto a ti Quiero decirte que te amo Más que a mi vida, amor mío Como a nadie en la vida Ahora que estoy junto a ti Quiero decirte que te amo Más que a mi vida, amor mío Como a nadie en la vida Ahora seremos felices Juntito como dos palomas Unidos en un solo nido Felices hasta la muerte Ahora seremos felices Juntito como dos palomas Unidos en un solo nido Felices hasta la muerte Bailemos, bailemos los dos juntitos Gocemos, gocemos con el conjunto Con el nuevo amanecer Hasta un nuevo amanecer Bailemos, bailemos los dos juntitos Gocemos, gocemos con el conjunto Con el nuevo amanecer Hasta un nuevo amanecer ¡Así, así, así! ¡Qué bonita garota! Y ahí está la primera guitarra Del diabólico del requinto Andrés Vargas ¡Eso, eso, eso! Para que va y de la señora Jacinta Peñárez Navarro Y toda la familia Vargas En Pancará ¡Upa! ¡Jale, jale, 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 jale! ¡Pienso paseadito! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.